Bueno, pues ya hemos conseguido sintonizar con el NDB325, la desviación como veis es mínima, apenas un par de grados, así que vamos a darle cuatro, venga, tres. Eso quiere decir que nuestra ruta es bastante buena, como acabamos de detectar, acaba de llegar la señal, significa que estaremos más o menos a esta altura. Si sintonizamos este NDB385, pues debería estar aproximadamente a las 2, sobre las 2, 385, bueno, habéis sintonizado antes el 273, que en este caso debería quedarnos más o menos a ciento y pico grados. Con lo cual es otra forma también, como veis, más o menos de ubicar nuestra... ¿dónde estamos? ¿dónde estamos localizados? Si echamos un vistazo a cómo va el tema del combustible, vemos que el depósito 1 sigue gastando algo más que el depósito 2, así que tendremos que rellenarlo. Mientras que los tanques del hidroestabilizador más o menos están igualados. Quería aprovechar esta pausa porque antes lo mencioné, pero no terminé de explicarlo del todo. Bien, había una comprobación que era si tenemos agua en los tanques. Ya digo que desde que estoy volando el avión solamente lo he encontrado en una ocasión, así que no es algo muy habitual. Pero vamos a imaginar que encontráramos agua. Este indicador no te dice la cantidad de agua, sino simplemente que hay agua. Entonces, mientras la aguja no esté en cero, significa que hay agua. Pero que esté más o menos avanzada no significa necesariamente que haya más cantidad. Como veis, aquí tenemos... Ahora sí que nos viene bien verlo desde frente, que era el real wall. Vale. Entonces, como veis, aquí tenemos el selector. Tenemos la parte... En este caso, no sé por qué, la han puesto al revés. STBD sería Starboard o Stribor y Port sería Babor. Con lo cual, esta sería la parte de la izquierda y esta la parte de la derecha. No sé por qué lo han puesto al revés. Bueno, aquí también tenemos que no han tenido los nombres porque no hacían falta los interruptores para eliminar el hielo de las hélices. Esto, bueno, son simplemente luces que, de hecho, no recuerdo dónde eran, pero no las uso. Vale, así que vamos a imaginar que... Vamos a empezar primero por aquí. Estamos en el... Bueno, yo siempre empiezo por el puerto. Empezamos por el puerto, por el... Por favor, empezamos por el lado de la izquierda. HS sería la abreviatura de Hydro Stabilizer. Bien, vamos a imaginar que aquí no hay agua, pero en este otro, que es el interior del estabilizador, podemos imaginar que aquí sí que hay agua. ¿Cómo la vacío? Pues para vaciar el agua. Entonces, lo primero, esta válvula normalmente va a estar en la posición de rellenar los tanques de las alas. Lo primero, como siempre, comprobar que las bombas estén apagadas, ya que cualquier cambio provocará que rompamos las bombas. De hecho, eso, antes lo estaba mirando, eso estaba en la documentación... Vale, no, lo he perdido. Antes estaba echándole un vistazo y lo he perdido. Incluso en la documentación oficial se indica claramente que no es algo que haya hecho el desarrollador de este modelo, sino que es algo que sucedía en la realidad. Bombas apagadas para asegurar de que vamos a cambiar. Entonces, como digo, esta manivela tendríamos que ponerla en la opción Drain Water, de rellenar agua. Como estamos trabajando, hemos dicho que va a ser en Port, es decir, en Vapor, y en el depósito interior. Pues entonces, tengo que elegir aquí el selector. Este lo pondríamos en Off, porque no vamos a rellenar ningún tanque. Lo que vamos a hacer es a Drenar. Y aquí arriba hemos dicho Port Inboard. Me he perdido. A ver. Port, sí, Inboard. Port Inboard, pues ese sería este. Port Inboard. Es decir, ya he seleccionado este tanque. Le he dicho que lo que quiero hacer es drenar el agua. Pues lo que tendría que hacer es utilizar esta segunda manivela de aquí. Y haciendo esto, veríamos como si hubiera agua, pues ese agua, esa aguja, iría bajando hasta que no tuviéramos más. Vamos cambiando los distintos tanques. Y, pues de nuevo, si ahora lo que quiero es analizar el depósito exterior, en lugar del interior, de Vapor, Port, pues entonces ahora le daría Port Outboard. Y ahora podría drenar el agua de este depósito. Vale, pero si yo me encuentro con este selector, rápidamente me voy a dar cuenta de una cosa. Tengo, este selector solamente sirve para los compartimentos de combustible del hidroestabilizador. Pero, ¿qué pasa si tengo agua en las alas, en los depósitos de las alas? Aquí no tengo ningún... Este selector no me va a permitir elegir el líquido de las alas. Vale, si recordáis antes, os comenté que aquí tenemos, pues este acceso a las... Este acceso al interior de las alas, en esta puerta, el ingeniero de vuelo, pues podía acceder al interior de las alas mediante esta pasarela. Y aquí había unos selectores, que no se ven aquí, que son los siguientes. Bueno, el desarrollador Pilots se los ha inventado, porque no hay ninguna fotografía en la que se puedan ver. Y lo chungo es que no están en ningún panel. Si vamos a mayúscula 1, mayúscula 2, mayúsculas 3, bla, bla, bla... Si vamos a cualquiera de esos, no lo vamos a encontrar. Para llegar a ese panel, tenemos que ir al vehículo, Instrument Panel, y nos vamos a ir a... Vale, Nacell Controls. Vale, se llaman Nacell Controls porque desde dentro del ala podemos acceder a los controles de la parte exterior de los motores. Eso no sé si lo he comentado antes, que el acceso a las alas no solamente era por poder entrar ahí y ya está, sino que desde ahí podías controlar si había alguna avería con alguno de los cables de los controles primarios, o con alguna tubería, o con alguna tubería de presión, o lo que sea. Y también había un acceso limitado a parte de los motores. Entonces, a algunas pocas averías se podían solucionar incluso en el aire con el ingeniero de vuelo, pues con sus herramientas. Bueno, pues este panel, aquí es donde vemos cómo tenemos las válvulas de los tanques. Si quiero drenar la... en este caso tendríamos el Port Tank, si querríamos drenar el tanque de combustible del ala, pues simplemente ahora mismo tenemos la válvula en posición cerrada, en Closed. Si pinchara, que no me voy a pinchar, bajaría, la válvula se abriría y cuando yo le usara la manivela de abajo que hemos visto antes, de drenaje de agua, drenaríamos el agua de estos dos depósitos. Aquí, como veis, también tenemos el control para poner las helices en posición de bandera. En el caso de que uno de los motores fallara, pues para evitar la fricción con el aire, pues se pondrían de perfil al sentido del movimiento para minimizar la resistencia que generaría esas helices al avance. Y el... bueno, pues por una parte eso, resistencia, y por otro el desequilibrio que haría que el avión tuviera tendencia a virar hacia el lado donde se ha parado el motor. Bueno, pues eso es. Que aquí tenéis esos... esos mandos que... que no se veían. Vale, bueno, pues como todo sigue igual, ya hemos terminado. Bueno, recordamos, ahora hay que volver a colocar esta válvula en la posición de rellenado de combustible en los tanques. Y, pues ahora vamos a continuar. Claramente los tanques exteriores tienen más combustible. Vemos como de nuevo el tanque número uno se ha vaciado un poquito más. Así que aquí vamos a seleccionar solamente el tanque uno, que sería el port, el vavor. Y vamos a elegir, pues el... como siempre, empezamos primero también por vavor y luego estribor en el exterior. Este es el interior, este es el exterior. Y también de nuevo, como siempre, activamos una... una de las bombas de combustible. Y cuando, pues nada, pues eso, pues cuando vea que ya están equilibrados, que el uno ha alcanzado de nuevo el nivel del tanque dos, pues ya cambiamos de bombas y continuamos. Pues nada, creo que ya no tengo mucho más que contar, por lo menos en la transición del vuelo. Ya habéis visto, hemos sintonizado otro NDB, es decir, ya estamos llegando a este punto, a SKB. Y ya, bueno, pues ya digo, simplemente navegar, navegar y navegar. Así que ya cuando vayamos a hacer el descenso, pues terminamos ya la grabación. Pues nada, lo dicho, hasta el descenso. Bueno, ya llevamos unas tres horas y media de vuelo y vemos como comenté que al principio deberíamos ir ganando velocidad conforme vamos quemando o gastando combustible. Pero vemos que seguimos una velocidad realmente lenta. Eso, como comenté al principio, se puede solucionar modificando la mezcla de aire. Ahora mismo tenemos un consumo realmente bajo, menos de 60 galones por hora para cada motor. Bueno, pues si ponemos la palanca en el modo, ya lo diré, en el modo empobrecido, el consumo sube relativamente con respecto al que teníamos anterior. Sube bastante, pero eso también le va a proporcionar bastante más potencia al motor. Y si no pasa nada raro, bueno, y de hecho ya lo veis, como se puede ver claramente, como vamos ganando velocidad muy, muy, muy claramente. Entonces, bueno, pues afortunadamente en el simulador el combustible no lo gastamos. Nuestra única preocupación, como mucho, va a ser la autonomía, el ser capaz de llegar. Pero como he comentado, en este caso no tendríamos problemas y fijaos cómo vamos a ganar bastante velocidad. Que en rutas tan absolutamente largas, de 12, 15, 20 horas, pues el ganar 30 nudos o 20 nudos, pues puede recortar en mucho tiempo la navegación total. Así que, bueno, pues solamente eso que lo tengáis en cuenta. Como veis, se quedará cerca de su velocidad normal de crucero ronda los 140. Así que yo espero que nos quedaremos en los 130 y tantos, por ahí, por ahí. Bueno, pues más adelante, si hace falta, lo vuelvo a poner y vemos la velocidad de crucero, para que lo tengáis en cuenta. ¡Suscríbete al canal!